bienvenidos al podcast del gordo y la flaca somos Raúl de Molina y Lila Estefan y en los próximos minutos escucharás las noticias de la parándula más picante del momento y bueno ya va a empezar el podcast del gordo y la flaca con las mejores entrevistas a actores, músicos y por supuesto tus celebridades favoritas te voy a decir una cosa, me estás mandando un tremendo chisme aquí ya ustedes saben lo que tienen que hacer bienvenidos al gordo y la flaca, gracias por estar con nosotros en el día de hoy, comenzando la semana comenzando la semana con el pie derecho señores, felices de estar por acá por supuesto Raúl empezó, bueno hace unos segundos me preguntaba, Lili, ¿qué día es hoy? Raúl, septiembre 16, pero hoy es lunes, sí Raúl, hoy no es martes estaba preguntando si era lunes ¿pero por qué se te hace pensar que... no me acuerdo, es porque ayer trataron de matar a Donald Trump, otra vez un loco dice que mientras él jugaba golf tú pensaste que era un lunes que trataron de... no, yo no, yo ni sabía lo que estaba pasando así que imagínense cómo están todas las cosas Raúl, revuelto y de verdad, sí, de verdad que... no, triste, horrible o sea, ¿qué se dice con esto mi gente? queremos... ¿quién está seguro en este país? es la pregunta Raúl ¿tú te imaginas que hay una persona preparando todo esto por horas? no sé si lo está preparando por horas porque este hombre no creo que es ni un profesional ni nada de esto, todo un loco que le dio por hacer eso no, 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 este es un loco, este es un loco loco que le dio por hacer esto no, totalmente, esta gente son gente que obviamente mentalmente no están balanceadas ¿qué más? ya me acuerdo hace años atrás cuando vino Hillary Clinton al show Donald Trump venía al programa, tenía confirmado en esa época de que venía al programa y el día anterior... pero nos cambió, nos cambió el día por un día el día anterior nos cancela y después me enteré porque dice que no teníamos suficiente seguridad aquí ahora me doy cuenta por qué qué mentiroso, era época que se fue a hacer un rally aquí en Bayside en la ciudad de Miami y nos canceló pero queríamos tener a los dos para ustedes para que la gente los conozca de una manera personal porque conocimos de Hillary en ese momento un poquito más de su vida personal por otro lado me vi la pelea del Canelo entera pero en televisión y pensé, dije, oye el chico este de Puerto Rico va a hacer más con Canelo y de verdad que no tuvo ningún chance contra Canelo Canelo volvió a ganar fácilmente le fue de maravilla no, ¿cómo que fácilmente? me dijeron que fue una buena pelea ah, siempre ganó fácil ganó fácil ¿quién te lo dijo, Lily? María, mi asistenta no, no fue buena que fue una buena pelea sí, como que Canelo está fuerte que estaba bien esa fue la misma persona que te enseñó a cocinar no sé, yo no sé cocinar por eso ah, ok, pero no, lo que te digo es o sea, no lo noqueó ganó por pero es que yo le dije ganó por como 8 o 10 puntos de diferencia que eso es una enormidad en el boxeo ayer ok, pero hicieron 12 rounds, ¿no? ¿llegó al 12? tumbó al hombre en el piso en una ocasión y todo fue algo ¿o no te gustó la pelea? no, estuvo regular estuvo regular ayer se celebró por todo lo alto la independencia de México en Las Vegas y Nueva York y tenemos cobertura en equipo de todo lo que pasó en cada uno de los lugares el día más importante señores especialmente en Las Vegas que yo creo que se celebra más grande que México no, no se puede decir así pero tanto todo México se va para Las Vegas no sé si es el más importante pero el más divertido empezamos con la tan esperada pelea del Canelo señores este fin de semana en Las Vegas no solo fue memorable por los golpes de ambos boxeadores en el ring pero también un pequeño error que le robó la atención a muchos mexicanos ya que la hija de Alejandro Fernández se equivocó en lo que siempre yo digo aquí lo más difícil de hacer el himno nacional el himno nacional a quien no le ha pasado a muchos les ha pasado vamos en vivo hasta Las Vegas señores con David Valadez quien sigue por allá y nos cuenta porque estuvo muy cerca de todo lo que aconteció David adelante así es así es hoy se cumplen 10 días desde que llegué a Las Vegas para esta cobertura del Gordo y la Flaca para la conmemoración de la Independencia de México y efectivamente la pelea del Canelo fue una gran pelea ahí estuvo literalmente la crema innata del espectáculo y del deporte tuvimos acceso y aquí estoy una reseña de todo lo que se vivió quien llegó qué pasó bueno vamos a ver el reportaje aunque muchos esperaban un knockout por parte del Canelo no fue así llegaban a los 12 rounds donde por decisión unánime Saúl El Canelo Álvarez salió triunfador contra Edgar Berlanga manteniéndose así como el campeón mundial de peso super mediano como se anticipó la pelea estuvo repleta de famosos y detalle internacional pues por aquí vimos al legendario actor Harrison Ford la actriz de Amy Moore y muchos de los nuestros como Irina Baeva Gael García Bernal Diego Luna Andy García Arcángel Lunay y la sensación de los corridos tumbados Luis R. Conríquez nos sentimos muy muy contentos y muy agradecidos con la gente que nos apoya aquí vinimos a apoyar a mi compa Saúl ¿cómo están chicos? me encanta verte de regreso aquí en Las Vegas igualmente sí apoyar al Canelo en la pelea de hoy llegué a apoyar llegué a dejar la vibra a representar a Puerto Rico ya tú sabes a Puerto Rico, México ya tú sabes a disfrutar la verdad que muy contento soy fanático de ellos de sus películas que han hecho Amy Moore pues es es una leyenda y agradecido de que hayan venido a verme todo el recinto se alborotó cuando los chicos de Fuerza Régida salieron acompañando al Canelo hasta el cuadrilátero interpretando el tema Billete Grande esa experiencia la verdad el mejor de México el que va representando México en la pelea y lo caminó el que va representando México en la música algo bien pero quien no la pasó del todo bien fue la hija del potrillo Camila Fernández pues cambió la letra del himno nacional mexicano cuando debía decir profanar con su planta tu suelo y dijo profanar con su planta tu tierra no pues así es esto no se equivocan somos seres humanos no se lo tomen tan a pecho también ustedes los mexicanos somos seres humanos y cometemos errores y así es lo hizo muy bien y agradecido con ella todos nos equivocamos es una gran responsabilidad cualquiera de ustedes que se suba allá arriba no se sabe ni el primer párrafo aunque Camila aún no ha reaccionado a la equivocación que cometió su padre el potrillo si lo hizo y dijo no podría estar más orgulloso de ti sigue soñando y volando siempre te amo por otra parte uno que cumplió su promesa de no asistir a la pelea aunque vive en Las Vegas fue Oscar de la Hoya pues el peito con el canelo es cosa de no acabar ¿para qué nos quedaremos aquí? no se preocupen por lo pronto el canelo se tomó un par de meses de descanso pero nos confesó que le gustaría que su próxima pelea tenga sede en el continente asiático pues se quiere ir a Japón y ahora hay que aprender a hablar japonés si va ya se va a decir arigato ok arigato muchas felicidades a Saúl el canelo Álvarez con este triunfo y les cuento que se va a llevar a casa o se llevó a casa mejor dicho con este triunfo con esta pelea del canelo 65 millones de dólares y bueno aquí en Las Vegas está todo el mundo yo me tope a Luis Miguel ayer en el casino Wynn me lo tope caminando por los paseos estuve con Alejandro Fernández estuve con Pesto Pluma los bookies aquí estuvo todo el mundo hoy ya regresamos a casa a Los Ángeles y por cierto quiero mirar saludos a toda la gente de aquí de Las Vegas que siempre están preguntando por Raúl y Lee donde quiera que vamos aquí definitivamente hay que faltar los dos tanto Raúl como Lee saludos a la gente de Bakersfield a la gente de Las Vegas a Carolina Parra de Las Cilitas y bueno me despido desde la ciudad del pecado le mando un beso a toda la gente allá en Las Vegas que rico Raúl que ya pensaba que este pudiera ser un buen rival para el canelo que le pudiera haber ganado estaba invicto el chico y mira después el canelo no se le está yendo de maravilla y sigue ganando sigue ganando y ganando muchísimo dinero ok el canelo ha perdido alguna pelea el canelo ha perdido una pelea una no perdió una no es que el otro alguien me decía todos han perdido una pelea y el canelo nunca ha perdido una pelea creo que si que perdió el título no no pero perdió el título porque porque no quiso aceptar o sea hizo algo que normalmente no se hace siempre que había una pelea del gana y siempre que hablamos de él aquí gana entonces siempre gana bueno señores esta noche se llevó a cabo el 200 oigan esto 214 aniversario de la independencia de México como año cada año miles de mexicanos se dieron cita en el Zócalo nosotros estuvimos presente Raúl y para el grito en el bicentenario para el 200 para los 200 años que eso fue espectacular bueno justo en el Zócalo se encuentra nuestra reportera Elizabeth Curiel para contarnos todos los detalles Elizabeth adelante que pasó por allá hola Lili Raúl pues bueno la verdad es que aquí se vivió una gran noche mexicana y quiero contarles que todo transcurrió con mucha calma se tenía ya mucho tiempo que queríamos tener a la banda MS aquí en este lugar en un concierto gratuito para el público fue anoche cuando se concedió esta sorpresa y bueno también les cuento ustedes verán que detrás de mí hay muchísimas personas porque acaba de terminar hace unos minutos el desfile cívico-militar que bueno les encanta a las familias venir a disfrutar y a tomarse fotos con los aviones con los tanques militares esto duró más de cuatro horas todo este desfile recorre las principales avenidas de la Ciudad de México y no saben la gran cantidad de personas que se están dando cita aquí ya están ahorita prácticamente disfrutando de la tarde pero bueno vamos a ver esta historia de todo lo que pasó anoche aquí en la plancha del Zócalo veamos el día llegó y la banda MS fue la invitada especial para la celebración del grito de independencia minutos antes de subir al escenario conversamos con Gualo y Alan sobre este día tan especial nervioso si siempre creo que hoy la fecha le pone un ingrediente aún más sabroso que es la fiesta mexicana la máxima fiesta de todos los mexicanos aquí nos olvidamos de todo de partidismos de divisiones y nos juntamos como uno solo como mexicanos y disfrutamos la fiesta como debe de ser al máximo bien contentos de estar en la fiesta más grande de México con más de 200 mil personas hace rato nos enseñaron una imagen donde ya estaba casi casi lleno y pues bien contentos emocionados por estarle cantando a todo el pueblo mexicano vieron al Canelo cambiando de tema vieron la pelea bueno tocó que lo haya grabado pero felicidades al Canelo fuerte abrazo y por más por más muy mexicano el Canelo ¿verdad? sí aparte de Van de Mesa el Canelo es el orgullo mexicano oigan también todo el mundo está hablando de Camila Fernández que se equivocó ahí en el híjole sí fíjate que son cosas que yo creo que pasan ¿no? a todos nos pueden pasar creo que ese escenario impone muchísimo y los nervios te ganan así el que diga que no yo me lo sé de pie a cabeza puede que sí ella también yo estoy seguro que ella también se lo sabe de principio a fin pero pues los nervios te ganan y pues no pasa nada no hay que alarmarnos sobre eso fue impresionante ver el Zócalo lleno tranquilo disfrutando celebrando las tradiciones mexicanas y cantando por más de dos horas las canciones de la banda MS también en diferentes escenarios de la Ciudad de México otros famosos participaron en los eventos artísticos de la independencia como Lupillo Rivera Alicia Villarreal Mariana Ceoane María José Yandel y Natalia Jiménez en cinco estados de México las celebraciones de independencia se cancelaron debido a la inseguridad y enfrentamientos armados y por supuesto que los mexicanos esperamos que todo esto pase pronto y vuelva la paz y la tranquilidad a nuestro país México pues que tengamos fe y que tengamos esperanza que bien tiempos mejores ojalá en nombre de Jesús que todo mejore que los gobernantes puedan tener un corazón nuevo para poder gobernar con justicia para su gente para el pueblo y dejar de ver intereses propios y realmente ver por un pueblo y viva México y viva México como no que viva México fíjense 314 años ya señores de la independencia que emoción me encanta felicidades muchas felicidades a todos y ahora regresamos y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula el podcast del gol de la placa oigan por primera vez el emblemático Times Square de Nueva York se vistió con los colores de la bandera mexicana para celebrar en grande la independencia del país azteca no solo eso sino 40 mil personas dijeron presente y Elena Solano estuvo allí en medio de la multitud logró conversar con Belinda así que pasamos con ella para que nos cuente 40 mil personas en Times Square que divertido estaban regalando tacos me imagino algo increíble pero cierto señores estamos en una ciudad que está acostumbrada a grandes eventos y de hecho hoy amanecimos como que no pasó nada justo aquí donde estoy parada se llevó a cabo el grito de la independencia por primera vez aquí en Times Square Belinda fue el plato fuerte la policía estaba un poquito como media nerviosa pensaban que todos iban a salir fuera de control aquí les preparé la nota este año el consulado mexicano en Nueva York celebró por todo lo alto su independencia desde la mañana miles de personas se dieron cita en una de las avenidas principales para disfrutar del desfile de carrozas y de cientos de participantes vestidos con trajes típicos ya en la noche el Empire State se encendió con los colores de la bandera mexicana ¡Viva México! ¡Viva México! como si fuera la despedida del año por primera vez Times Square festejó las fiestas patrias mexicanas con la presencia de miles de personas que llegaron para disfrutar de las actuaciones de Joy Huerta y sobre todo de Belinda quien complació a su público cantando varios de sus éxitos miles de personas vinieron a saludarte y verte aunque sea de lejos ¿qué se siente? No, emocionante estaba muy nerviosa es una energía increíble estar cantando en Times Square con tanta gente tantas banderas de México habían personas llorando emocionadísimas niñitas que se sabían todas las canciones ha sido uno de los momentos más bonitos que he vivido y lo recordaré siempre Belinda intentó saludar a los fanáticos que estaban enloquecidos por tenerla cerca pero la policía por seguridad no la dejó y como ven se formó un tremendo zafarrancho entre los policías la prensa los curiosos y los fanáticos que querían acercarse a la cantante mientras yo seguía entre empujones tratando de conversar con ella Dios mío esto es lo último es una noche histórica una noche épica y me tienen que apoyar más en el gordo y la flaca que luego me tiran mucho hate te voy a apoyar porque no está vestida de empleada de aeropuerto a mí me gusta me gusta disfrazarme me divierte me gusta mucho Halloween y todos estos eventos especiales como gritan era tanta la locura que hasta perdí de vista mi camarógrafo en medio de la multitud ¿dónde está mi camarógrafo? Eri mira ¿qué se siente estar soltera? ¿tú qué sientes? ah no yo no yo te he casado ah ¿estás casada? oye pues con ese cuerpazo muchos galanes debes de tener watch out watch out me gusta veli no te asusta el dolor me encanta me siento me siento en un concierto de rock ¡viva México! ¡viva! ¡viva! y ya más calmadas en el lobby del hotel le pregunté qué le respondía a quienes decían que no debió ser invitada a la celebración mexicana por haber nacido en España yo creo que un mexicano nace donde se le da la gana y lo importante es el amor el cariño y el respeto que le tengas a tu país y yo llevo muchos muchos años en México y siempre llevo la bandera de México en Alto es un país que me lo ha dado todo y estaré eternamente agradecida mira Belinda estaba feliz emocionada simpática saludos para ella y a su mamá hizo un tremendo trabajo la gente enloquecida atrás de Belinda ella pues se quedó con las ganas de saludar a todos sus fanáticos lamentablemente la policía se lo impidió pero la verdad que se comportó muy bonito muchos éxitos para Belinda que la pase bien y bueno pues saluditos a todos ustedes en el estudio Belinda se robó el show bravo por Belinda me encantó me encantó felicidades que gran evento felicidades a Belinda no sé si fue el cónsul de México en Nueva York que lo conozco si fue el que organizó esto pero que buena idea de realizar esto en Times Square tanta gente y conseguir que Belinda yo digo una celebración tiene que haber comida tradicional regalaron tacos no esto fue Rauli pero a lo grande de verdad ya entiendo porque había más de 40 mil personas allí presentes para disfrutar creo que ahora se debe hacer todos los años claro que sí ya que se mantenga la tradición de ahora en adelante y felicidad a Belinda te mandamos muchos besos como que odio te queremos bueno varios famosos han salido públicamente a apoyar a Donald Trump y otros a Kamala Harris en esta que es una de las campañas para presidente más cerradas que va a haber en la historia de los Estados Unidos aparentemente Rauli pero siempre han salido a apoyar o sea esto no es algo que está pasando ahora esto ha causado señores una guerra de dimes y diretes entre los mismos artistas veamos Nicky Jam le había dicho a nuestros amigos de Despierta América que él no se metería en política ¿endosarías tú un candidato específico? no, no, no yo no digo ni de política ni de religión de hablar no estoy hablando de que yo no pues yo no no sé si a la mula tengo que apoyar un candidato y dar la cara lo que sea pero de hablar como tal pues al parecer no quiso opinar en las redes y si fue y si habló apoyando a Donald Trump en uno de sus discursos políticos el problemita fue que al parecer Trump ni lo conocía bien o lo confundió con Nicky Minats porque miren como lo presentó a Nicky no le quedó más remedio que echar bromas con lo sucedido y poco después se burló en sus redes diciendo Nicky Jam la potra la bichota el problema no está en que cada famoso apoye a un candidato u otro y que por supuesto trate de que sus seguidores lo sigan en sus creencias políticas la pregunta es ¿por qué ahora la batalla política y casi personal entre Trump y Kamala se convierte también en guerra entre los artistas por tratar de hacer prevalecer sus opiniones políticas como es el caso de Maná que cuando vieron que Nicky apoyó abiertamente a Trump enseguida bajaron una colaboración que tenían con el Boricua allá por el año 2016 y acusan directamente a Nicky diciendo en sus redes no trabajamos no trabajamos con racistas otra que tampoco se quedó callada fue Olga Tañón quien criticó no solo a Nicky Jam sino también a Noel y a Justin Quiles por apoyar a Trump y escribió en sus redes un sarcástico mensaje que decía me encanta ver como los artistas latinos apoyan a un candidato antilatino y racista aunque en principio lo apoyó y escribió campeón J Balvin borró dicho comentario y se excusó diciendo que él y Nicky eran hermanos y que solo le había dicho campeón porque Nicky se burló de sí mismo ante la confusión de género que tuvo el expresidente Trump al presentarlo en el podio en fin todos tenemos derecho a dar nuestro criterio y los artistas como agentes de opinión tratan de llevar a sus seguidores por uno u otro camino lo que no debería suceder es que las diferencias políticas provoquen un enfrentamiento abierto entre nuestros artistas porque ya con los dos candidatos presidenciales tenemos más que suficiente ¿no creen? Lo que está pasando mira es que Maná como hicieron esto con Nicky Jam y ellos no piensan igual que la que está pensando en Nicky Jam decidieron oye no quiero estar asociado con él por la posición que tiene con Donald Trump eso es todo Maná pero no me parece Raúl y no me parece bien a ver seguimos sembrando odio porque mi gente no pero Maná va a ver mal lo que pasó con Donald Trump y los mexicanos por muchos años sí pero esa tiradera de racista y el odio ¿de dónde ha salido eso? si tantos hispanos apoyan a Donald Trump o tantos hispanos apoyan a Kamala tenemos que respetar me parece maravilloso que cualquier artista que quiera salir y personalmente apoyar a cualquiera de los dos candidatos que todo el mundo respete de verdad que eso no tiene sentido Raúl pero lo que están diciendo ellos yo no quiero hacer si él está haciendo esto no quiero estar asociado lo mismo que hizo José Andrés el chef más famoso en el mundo ahora José Andrés que cuando le dijeron oye quiero poner el restaurante por lo que había dicho de los mexicanos José Andrés decidió no abrir su restaurante en el hotel de Donald Trump tengo 10 mil mexicanos insultados porque apoyan a Trump adoran a Trump hay que respetar a cada persona que quiera apoyar a cualquiera de los dos candidatos claro que sí y esto ha sido histórico libertad de expresión se llama eso ahora si cuando uno tiene libertad de expresión también va a decir pero libertad de expresión es lo que está haciendo él él dice que no tiene que poner el restaurante en el hotel de Donald Trump porque no le parece lo que le está diciendo de los latinos no él está creando una historia no yo creo que lo de todo el mundo lo apoyó a él en eso no están haciendo un contenido no como resultado de que una persona salió a apoyar públicamente cualquiera que sea los candidatos Jennifer López y Ben Affleck que fueron captados llegando a almorzar junto a sus hijos en Beverly Hills este fin de semana y mientras algunos dicen que fueron vistos besándose y hasta tomados de la mano otros testigos los notaron bastante tensos e incómodos en este reencuentro en Las Vegas vimos a Luis Miguel y a su novia Paloma saliendo de un reconocido restaurante rodeados de seguridad pero él mostrándose amable y feliz con los que los saludaban sin duda fue un fin de semana de fiesta Alejandro Fernández dio el grito de independencia en Las Vegas para celebrar en grande las fiestas patrias mexicanas y compartió el escenario junto a su hijo por su parte Gloria Trevi también se unió a las celebraciones en su presentación Tito Jackson hermano de Michael Jackson y quien fuera parte de la agrupación Los Jacksons Five murió a los 70 años de edad según anunciaron sus hijos a través de las redes sociales aunque aún se desconocen las causas de su fallecimiento los recoditos decidieron entretener a varias personas que se quedaron varadas al igual que ellos en una carretera en Sinaloa en medio de un narco bloqueo de grupos criminales en la zona sacando sus instrumentos y armando el reventón en plena vía pública La semana pasada cuando se casó Sofía Castro la prensa estaba entrevistando a Mariana Seohane y cuando vieron que salió Irina Baeva del lugar todo el mundo corrió hacia la rusa y dejaron a Marianita con la palabra en la boca Es que me arrollaron o sea estaban me vieron a mí que yo salí y a los 20 segundos salió Irina Baeva y me dejaron me empujaron si no me salva Jonathan me pareció una falta de respeto total porque yo si me paro a darles entrevistas ella cuando quiere entonces me pareció una falta de respeto porque me pude haber lastimado y si me hubiera pasado algo que ay pues vale mira no estaba de buen humor con eso que pasó no Raúl es que de verdad a veces uno los camarógrafos se emocionaron seguro del momento y no pensaron pero mira espérate mira Yelena Solano como estaba ahora con Belinda saliendo de Times Square bueno mira como estaba Belinda emocionada me siento que estoy en un concierto de rock oigan anoche mi gente en la ciudad de Los Ángeles se llevó a cabo la ceremonia de los premios Emmys este año hubo bastante presencia latina María Hurtado estuvo presente aquí los detalles Sofía Vergara sentada en primera fila pero salió sin nada no hay dudas que los latinos vamos tomando más y más poder en Hollywood y muestra de ello fue ayer la presencia de Diego Luna y Gael García Bernal presentando por primera vez un premio en completo idioma español en una ceremonia americana buenas noches bienvenidas y bienvenidos a los Emmys un saludo a quienes hablan español en esta sala y a las y los más de 50 millones que hablan español en este país la edición número 76 de los conocidos premios Emmys también reconocieron a la actriz Lisa Colón Sayas por su trabajo en la serie The Bear y a todos los latinos que me miran también destacaron las palabras del actor colombiano John Leguizamo quien además presentó al nuevo presidente de la Academia de los Emmys quien por primera vez es un latino Cris Abrego Horas antes de la ceremonia vimos desfilar por la glamurosa alfombra a muchos de los nuestros como es Néstor Carbonell actor de la ganadora serie Shogun aquí estamos muy contentos orgullosos de estar aquí celebrando nunca esperaba esto pues si mira el mundo de la televisión para mi es algo relativamente nuevo y la verdad es que no se se siente bien se siente lindo que haya gente de nuestros lados porque muchos de ellos son amigos encantado de estar aquí estamos celebrando que son 11 12 nominaciones de Palm Royale nuestras historias se están contando y eso hay que festejarlo y hay que estar ahí para apoyarnos los unos a los otros acompañando a tu prima Sofía Vergara así es feliz además que pues hizo este personaje tan increíble en Griselda y haber hecho parte de eso y ver en este momento hasta donde ha llegado el trabajo de ella ya viene aquí Sofía la veo mira hola un besito feliz espérate que la mamá déme una foto Nuestra querida Sofía no se llevó el Emmy a casa pero feliz de estar nominada entre las grandes por su serie Griselda y eso no influyó para que horas después se divirtiera de lo lindo en las fiestas por la ceremonia que se realizó en varios lugares y donde vimos a muchas estrellas como a Heidi Klum Jennifer Aniston e Isa González Pedro Pascal entre muchos más me encantó verlos ayer los Emmys e Isa González Sofía siempre luce espectacular pero e Isa González con un vestido rosado que tenía Lucía bella y bien elegante en la alfombra bueno felicidad a todos los latinos que tuvieron presencia Raúl y que creo que es lo más importante cada vez con los latinos aquí en todas las premiaciones y nada Sofía no ganó con Griselda pero yo creo que es el evento más importante que mira todo lleno de latinos allá en California muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordo y la Flaca con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día escucha el podcast del Gordo y la Flaca primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast no se lo pierdan consigue los mejores podcast de entretenimiento noticias deportes crímenes y más de Euphoria Podcast los puedes escuchar en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts de Euphoria Podcast